¡Hola Lanzas! El Ejército de los Estados Unidos desplegará la próxima semana un destacamento de soldados al territorio colombiano, con el fin de adelantar ejercicios militares de carácter estratégico con el Ejército de Colombia. Por segunda ocasión, el fuerte militar de Tolemaida abre sus puertas al desarrollo de un ejercicio estratégico multinacional de este tipo, desarrollado entre tropas del Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Militares de Colombia, el cual permitirá el intercambio de conocimientos entre las unidades de las dos naciones, orientado a capacitar a los oficiales, suboficiales y soldados en el desarrollo de operaciones militares. Este ejercicio estratégico multinacional bautizado Hydra 2 hace parte de una serie de acciones que se desarrollan de manera permanente entre los dos países, las cuales permiten fortalecer las alianzas y compartir experiencias en materia de doctrina, tácticas, técnica y procedimientos de las Fuerzas Militares. A través de este entrenamiento, que se llevará a cabo del 25 al 30 de julio, se busca fortalecer la interoperabilidad entre los países demostrando el profesionalismo de las tropas y reafirmando el compromiso conjunto en la lucha contra las amenazas transnacionales y el narcotráfico. Ya en el primer trimestre del año 2020, se realizó un primer ejercicio con la participación de más de 100 integrantes de las unidades militares del Comando Sur de los Estados Unidos y el mismo número de soldados de tierra, mar, aire y río de las Fuerzas Militares de Colombia. Asimismo, durante los meses de mayo y junio del presente año, tropas del Ejército Nacional de Colombia participaron en un entrenamiento con la Infantería del Ejército de los Estados Unidos en el Fuerte Polk, Luisiana, consolidando procesos de cooperación entre las dos naciones. Este tipo de ejercicios estratégicos buscan incrementar el entrenamiento y la capacidad de operar de manera multilateral entre las fuerzas militares de estos países. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!